Gracias por continuar junto a TV Noticias, nos trasladamos hasta Oruro, donde el CEDES confirmó el tercer caso positivo de la variante brasileña P1. El Servicio Departamental de Salud en Oruro confirmó el tercer caso positivo de la variante brasileña P1. Además, se espera los resultados de otras 60 muestras que fueron enviadas al laboratorio para analizar si existen más personas contagiadas con esta variante. De acuerdo al reporte que hemos recibido, tenemos un caso más ya. Habíamos enviado aproximadamente 60 muestras de los laboratorios del Hospital General, 20 del laboratorio del CAM y del Hospital Obrero. Y a esa información, un nuevo caso más de la variante brasileña. De acuerdo al comportamiento de la pandemia, hemos ido incrementando el número de casos de esta semana que ha pasado. Estamos en la semana 17, han ido incrementando el número de casos, aproximadamente en el 60-70% de camas ocupadas por el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!